Bien, bueno, darles la bienvenida a las personas que se están uniendo a la transmisión. Este es un ciclo de webinars que organizo el servicio de neuropsicología de CEDETI. Yo soy María Rosa Fran, soy psicóloga del servicio y el día de hoy los voy a acompañar haciendo la moderación. Bien, el objetivo de estos webinars es entregar información actualizada y conocimiento respecto a áreas de la neuropsicología para las personas y que sea un conocimiento entregado de una forma sencilla y entendible para aquellos que no están familiarizados con esta área. En la sesión de hoy, que es la última de esta serie de webinars, vamos a hablar del tema de juegos para el cerebro. Son actividades lúdicas como promotoras de la interacción social, del desarrollo cognitivo y emocional. Y tenemos tres invitados. La primera de ellas es Gabriela Díaz-Belli. Ella es tecnólogo médico de la Universidad de Chile, es magíster en ciencias biológicas, mención farmacología. Y también es magíster en docencias en ciencias de la salud de la Universidad de Chile. Es profesora asociada del Departamento de Educación en ciencias de la salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También es fundadora de las Jornadas Internacionales de Aprendizaje, Educación y Neurosciencias. Es directora de la Fundación Cien y es expresidenta de la Sociedad de Farmacología de Chile. Tenemos a Francisco Jaume, quien es doctorante en psicología UC. Es magíster en psicología clínica de la misma casa de estudios. Es psicólogo clínico infantil de la Universidad Central. Tiene especialización en neurociencias y desarrollo infantil. Es miembro del Departamento de Pediatría de la Clínica Alemana de Santiago. Y es miembro del Laboratorio de Psicofisiología de la Universidad Católica. En tercer lugar, nuestra tercera expositora del día de hoy es María Fernanda Santander, quien es profesora de Educación Básica con mención en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Es magíster en gestión y dirección educacional de la Universidad Alberto Hurtado, perdón. Y es aficionada a los juegos de mesa. Tamara Eysen nos va a acompañar en la interpretación de lengua de señas. Y ahora vamos a partir con la presentación de Francisco. Francisco. Muy bien. Inicio entonces. Voy a compartir pantalla. Ok. Bien. Entonces, para comenzar, dar las gracias a las personas de CEDEDI que me han invitado a participar en este encuentro. También las gracias a todas las personas que están conectándose y compartiendo con nosotros en esta oportunidad. La presentación, el titulado Juego, Evolución, Dimensiones, Oportunidades y Puntos Claves en la Infancia. La estructura de la presentación está compuesta por cuatro partes. La primera son aspectos generales de neurobiología que nos permitirán tener un contexto acerca de ese campo de conocimiento para ir haciendo links en lo que sigue de la presentación. También para que nos sirva como un contexto para las presentaciones siguientes. En un segundo momento, pasar a lo que es la evolución y el juego. El juego desde el punto de vista de los primates. Para pasar, en tercer lugar, a las dimensiones y oportunidades implicadas en la experiencia de jugar. Haciendo links con aspectos psicobiológicos a nivel individual y diádico. Por supuesto, sin agotar todas las posibles dimensiones y oportunidades. Sino más bien mostrarles algunas que quise seleccionar en esta oportunidad. Para finalizar con algunas reflexiones finales acerca de cómo hacer del juego una experiencia positiva para el desarrollo de los niños y de las niñas. Entonces, entrando de lleno ya en lo que es la primera parte de la presentación en aspectos generales de neurobiología. Algunas ideas principales. Lo primero tiene que ver con que en términos neurobiológicos tenemos una estructura, tenemos un sistema nervioso. Y ese sistema nervioso va determinando las funcionalidades posibles que tenemos y los repertorios de comportamiento que tenemos en el presente. Y la buena noticia es que ese sistema nervioso está en continuo desarrollo, va transformándose, tiene una condición de plasticidad que se pone en juego en el proceso de maduración cerebral. En donde existen periodos sensibles, que son periodos en donde hay un especial espacio para la construcción de sinaptogénesis, construcción de sinapsis, mielinización de las vías y también periodos de importantes reorganizaciones conocidas como podas, podas neuronales. Y finalmente en relación a esto, considerar que las interacciones que tienen las personas van afectando el curso de transformación del sistema nervioso. Interacciones tanto con el medio como interacciones con uno mismo. Ahora, en términos de componentes del sistema nervioso, todo muy introductor y muy general. Podemos decir que el sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Que dentro del sistema nervioso central podemos distinguir el encéfalo de la médula espinal. Y dentro del encéfalo, el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. Además, tomando la nomenclatura del profesor Jorge Fernández Tornini, podemos identificar la existencia de ciertos sistemas de integración general. Tres grandes sistemas, subsistemas. El primero, denominado el sistema reticular, que también con una intención de hacer esto lo más introductorio posible, podemos, digamos, asociarlo a lo que sería el cerebro reptiliano, el cerebro triuno de McLean, que sería la parte más antigua del sistema nervioso y que estaría compuesto por una serie de centros que están interrelacionados y distribuidos a lo largo de todo el sistema nervioso central, desde la zona caudal de la médula espinal hacia el diencéfalo, y que estaría involucrado en la alerta, y no solo en la alerta, sino en una serie de otros comportamientos, algunos de los cuales, por ejemplo, la activación incondicionada difusa del sistema nervioso central, la modulación de la actividad somatomotora, el control reflejo de funciones vitales, y también podríamos incorporar dentro de este sistema reticular los sistemas moduladores difusos que corresponden a una serie de redes neuronales que liberan principalmente ciertos neurotransmisores y dentro de los cuales podemos encontrar el sistema noradrenérgico, serotoninérgico, colinérgico y dopaminérgico. Ahora, en un segundo lugar, en términos de estos sistemas de integración general, podemos encontrar el sistema límbico y botalámico, que tomando también esta nomenclatura del cerebro triuno correspondería, o podría asociarse al cerebro denominado como el cerebro mamífero, que aparece posteriormente, que es el cerebro reticular, el cerebro rectil, y que estaría asociado principalmente al mundo emocional, pero también a los comportamientos instintivos, a la reacción general de adaptación, bueno, el aprendizaje, memoria, alternancia, sueño y vigilia, diferentes procesos muy importantes, y anatómicamente estaría compuesto por los tres círculos límbicos y por toda la parte hipotalámica que se encuentra bajo el tálamo, hipotalámica. Finalmente estaría el sistema talamoneocortical, que correspondería, siguiendo también esta nomenclatura del cerebro triuno, a la parte del cerebro propiamente humano, en donde estarían las estructuras que permiten el operar de las funciones cognitivas superiores, ligadas principalmente también a la conciencia, tal vez como la sensopercepción, el lenguaje, la comunicación, pensamiento, intencionalidad, y experiencia emocional y sentimiento, y estaría compuesto por toda la parte de la neocorteza y los centros talámicos, entre otras estructuras. Ahora, para cerrar esta primera parte introductoria de aspectos básicos generales de neurociencia, es muy importante tener presente que el sistema nervioso opera de una manera compleja de interacción no lineal de las partes que lo constituyen, y que el avance de las tecnologías de neuroimagen nos ha permitido conocer acerca del cómo y dónde se va produciendo la actividad asociada a diferentes procesos, y que junto con ello podemos ir observando cómo ciertas localidades, ciertas estructuras, pueden participar en un conjunto de redes diferentes y estar involucrados, por lo tanto, en distintos comportamientos. Ya siguiendo lo planteado por Varela, Francisco Varela, podemos también considerar en el fondo que el sistema nervioso del cerebro puede distinguirse como una unidad, como un conjunto de componentes simples conectados unos con otros de maneras tensas. Y que su estructura, en ese contexto, puede comprenderse como un conjunto de redes que cooperan, que son homogéneas y distribuidas, en definitiva como un mosaico de subredes que va siendo ensamblado por una compleja historia de transformaciones. Es a partir de este concepto de transformaciones que podemos también reflexionar en relación a que estas transformaciones ocurren tanto a nivel filogenético como a nivel ontogenético. Es decir, cada uno de nosotros tiene un sistema nervioso, un cerebro, actualmente, en este momento, como resultado de la historia de transformaciones que ha seguido nuestra especie a nivel filogenético, y también de la historia de interacciones que hemos tenido nosotros como individuos, que ha ido modulando el curso de transformación de nuestro sistema nervioso, de, digamos, estructurado inicialmente desde la dimensión más genética. Ahora, en ese contexto de transformaciones y de interacciones, a partir de esa idea, es que me pareció interesante incorporar la idea del juego e irnos acercando hacia allá, preguntándonos qué pasa con el juego en el proceso de transformación a nivel tanto filogenético como ontogenético. Entonces, con eso, damos paso al segundo punto de la presentación relacionada a la evolución y el juego, y quiero contarles de un estudio realizado por Kierney y su equipo, en donde lo que hicieron fue estudiar la coevolución del juego y el sistema córtico cerebelar. En este artículo, los autores inician planteando algunos antecedentes de autores que han desarrollado el tema del juego, por ejemplo, Gross, que ella en el 1898 hablaba de que el juego permitía a los animales jóvenes practicar y refinar los patrones de comportamiento complejos que requerirían en la edad adulta, y Carr trabajaba en torno a la idea del juego y el desarrollo de habilidades sociales, Bayes y Walker, acerca de que el juego podría funcionar para desarrollar habilidades motoras necesarias para la ejecución de comportamientos complejos, y más recientemente, Pellis y Pellis y Pancet y Viven, hablaban acerca de que el juego podía servir para desarrollar la inteligencia socioemocional. Entonces, estos autores siguen reflexionando en torno a que, dada la implicancia que tiene el sistema córtico cerebelar en la complejidad cognitiva y comportamental de los primates, se preguntan si es que existirá una coevolución entre este sistema particular y el juego. Y entonces, ellos realizan dos estudios, comparan, digamos, estudian ocho especies, y estudian las relaciones entre la cantidad de tiempo dedicado a jugar, incluyendo distintas edades, y el tamaño de los componentes de este sistema córtico cerebelar. Y en un segundo estudio, lo que hacen es comparan el tamaño de los componentes de este sistema córtico cerebelar entre dos especies con distintos grados de frecuencia de juego social adulto, categorizándolas en especies que tenían, digo, juego frecuente, o comúnmente jugaban, otras que eran un juego más infrecuente, y otras especies en donde el juego no era observado. Todo dentro del reino de los primates. Entonces, interesantemente, los resultados que ellos muestran es que, efectivamente, encuentran una asociación entre la cantidad de juego, entre la cantidad de tiempo destinado al juego, y el tamaño relativo de algunas estructuras, una de ellas es la corteza prefrontal, el tamaño de la materia gris en la corteza prefrontal, y las áreas de asociación intermodal no prefrontal, y adicionalmente, en el segundo estudio, encuentran también diferencias en estas mismas estructuras entre las especies de primates que usualmente juegan versus aquellas en las cuales el juego no era observado, y aportan un indicador bien interesante, que denomina el coeficiente de corticalización, que lo que hace es indicar cuántas veces más grandes es estas estructuras en las distintas especies, y sus resultados muestran que, por ejemplo, en el caso del ser humano, puede llegar a ser hasta ocho veces más grande que en aquellas especies en donde el juego no era observado. Son bastante prudentes y cautos estos investigadores, este trabajo fue publicado en el 2017, son bien prudentes en explicitar la importancia de evitar inferencias causales a partir de estos resultados, dado la naturaleza más bien asociativa de los análisis, sin embargo, es necesario ir robusteciendo la investigación en esto desde aspectos de mayor muestra y otros elementos metodológicos, a considerar, sin embargo, me pareció muy interesante plantear o presentar este estudio en esta oportunidad, tanto para las personas que a lo mejor les interesa involucrarse en esta temática, como también porque me parece una bonita antesala para poder entrar al tercer punto de la presentación que tiene que ver con las dimensiones y oportunidades implicadas en la experiencia de jugar a nivel individual, humano, haciendo links con aspectos psicobiológicos a nivel individual y viádico. Entonces, dentro de eso, he seleccionado algunas dimensiones y oportunidades, como digo, no pretendo agotar enormes, digamos, posibilidades que hay, pero sí plantearlo en primer lugar en términos de la presencia de la dimensión del juego interaccional temprano, que es propio de los humanos, características de los humanos, y que se refiere a esto de este proceso en el cual el ser humano nace y se ve inmerso en un espacio intersubjetivo, interpersonal, en donde se va dando una interacción que tiene un componente de sincronía con el cuidador, muy importante, y en donde, en torno a los procesos que son recíprocos, en donde hay un afecto compartido entre el bebé, su cuidador, donde hay una cierta sintonía, una mutualidad, una ritmicidad en la conducta de la diada, y entonces esta sincronía constituiría un rasgo clave de la interacción madre-infante, y por qué no también padre-infante, relacionándose con el desarrollo emocional, cognitivo y social infantil, y también la presencia de autores que plantean que el juego cara a cara constituiría las bases para el desarrollo de estrategias de autorregulación y adecuación social en la infancia. En punto de vista biológico, haciendo un link con la parte más biológica, también se ha documentado que esta sincronía y esta ritmicidad afectiva, este juego interaccional temprano entre el niño pequeño y su cuidador, promovería la activación de neuronas dopaminérgicas en la formación reticular, que hablé al inicio, promoviendo estados motivacionales y conductas de orientación, conductas exploratorias, también induciría la producción de neurotrofinas, nutrientes cerebrales, que podríamos considerar como nutrientes cerebrales, que van generando y promoviendo la creación de sinapsis, de plasticidad cerebral, mielinización y desarrollo cortical, que va activando los sistemas opiáceos, con la participación de endorfinas, lo cual va estimulando la conducta lúdica en ambas partes de la viada y que también va induciendo un aumento de las conexiones entre las áreas corticales de alto y bajo orden, es decir, entre este cerebro más propiamente humano que hablé al inicio como el sistema de talamonía cortical y los sistemas más límbicos, que mencioné también como el segundo sistema de integración general. En definitiva, lo que va haciendo es induciendo un crecimiento e integración cerebral, lo cual va a ir ayudando a la regulación socioemocional del niño en el curso de su desarrollo. Una segunda dimensión y oportunidades que quisiera compartir en el juego es la distinción acerca de la dimensión práctica y la dimensión representacional que está en el juego. Por supuesto, nada es total y únicamente práctico ni total y únicamente representacional, sin embargo, me gustaría puntualizar un poco en esto, o sea, lo práctico y lo que está involucrado en el juego en términos de la somatosensorialidad, de la dimensión sensoriomotor, sensoriomotriz, en donde están todos estos juegos que tienen como un énfasis en el hacer corporal, no jugar fútbol, no sé, jugar ping-pong, diferentes actividades que ustedes se pueden imaginar, y también existe otra dimensión que es más representacional, así que podríamos llamar como una dimensión más mental, más simbólica o cognitiva, en donde los niños juegan, las niñas juegan espontáneamente a construir historias, a personificar, en donde puede aparecer un cierto contenido narrativo con una estructura, de un pasado, un presente y un futuro que lo va a ir ayudando también a organizar la narrativa sobre su propia experiencia, en este espacio de juego también se favorece la expresión del mundo interno, la canalización de ese mundo interno, y en donde nosotros también podemos ir dándole énfasis a la exploración del mundo afectivo de los personajes, y ir mostrando estrategias de afrontamiento, desafíos de distinto tipo, cognitivo, emocionales, sociales, por medio de agentes que están involucrados en ese juego. Biológicamente hablando, la complejidad de estos procesos de juego son enormes, digamos, en términos generales, podemos visualizar la participación de zonas frontales vinculadas con el pensamiento, con el lenguaje, aspectos somatomotores, aspectos emocionales, por cierto, más ligados al sistema límbico, entonces esto también deja en evidencia la importancia y la complejidad de poder estudiar el juego controlando muchas variables, y en ese sentido un desafío desde el punto de vista de la investigación, de poder ir dando cuenta de todos los procesos biológicos que están involucrados en actividades tan complejas como el juego. Además de eso, hacer una distinción a propósito de la posibilidad de jugar de manera competitiva y también jugar de manera colaborativa, o sea, muchos juegos son competitivos, ¿verdad? No sé, pongo el ejemplo del ping pong, pero pueden ser muchos otros, en donde la dinámica de competir con un otro se hace presente, y también donde hay juegos que tienen un énfasis más colaborativo, ¿verdad? De colaborar con un otro hacia el logro de alguna tarea o de algún objetivo común. Ahora, una cuestión que me parece siempre importante reflexionar en torno a esto es que muchos juegos pueden ser inicialmente considerados juegos competitivos y que nosotros podemos también reorganizarlos y verlos en términos de colaboración. Por ejemplo, jugar a cuántas veces vamos a hacer que la pelota pase de un lado a otro sin que se nos caiga, que podemos ir modulando la autorregulación y el aprendizaje y la alianza. El cerebro social va a estar involucrado en eso, un conjunto de redes involucrada en la interacción con los demás tanto en las competencias como en las colaboraciones. Tenemos redes prefrontal límbica anterior que ya macho que está asociado al tema del ajuste de los estados internos y la regulación del mundo social. Tenemos también algunas otras dimensiones, por ejemplo, lo que tiene que ver con el juego didáctico, dinámicas de enseñanza-aprendizaje, todo lo que es el juego individual, la capacidad del niño de crear autónomamente el ámbito de los videojuegos, donde podemos ir individualmente jugando también en red con otros, en fin, una serie de áreas. Finalmente, dos reflexiones finales que me parecen relevantes. Lo primero es en torno al juego y la interacción de buena calidad. Soy de aquellos que considera que la conciencia de la experiencia presente juega un rol clave en la interacción lúdica, y el énfasis, me gusta ponerlo en esto de ponerse en el lugar del niño mientras estamos jugando, en el lugar de la niña mientras estamos haciendo lo que estemos haciendo, leyéndole la mente, la idea de la mentalización, infiriendo los estados emocionales, intencionales y atencionales, siendo conscientes de la interacción, cómo me estoy sintiendo yo, cómo se está sintiendo el niño o la niña, e ir regulando el estrés si es que apareciera el estrés en esta dinámica lúdica. Algunas veces los niños se estresan jugando, es importante que nosotros nos demos cuenta cuando se están frustrando, cuando en el juego, no sé, incluso poder jugar a echarle vuelo en un columpio a un niño, tenemos que estar atentos, así lo estamos haciendo muy fuerte, muy despacio, tenemos que estar atentos a cómo el niño está procesando esa experiencia y regular el estrés en caso de que apareciera, porque un aspecto importante del juego es que el juego debe entretener. ¿Sí? Por último, o bueno, en relación a esto, es la idea de que en la dinámica del juego vayamos promoviendo la curiosidad y la exploración del niño y estemos atentos a contener y a proteger en caso de que sea necesario. ¿Sí? La idea del círculo de seguridad de Hoffman y otros autores. Ahora, finalmente, me parece relevante como una clave siempre considerar que el organismo funciona como un todo, es decir, que biológicamente el sistema nervioso está integrado en un todo organístico y en coordinación con otros sistemas, cardiorrespiratorio, digestivo, endocrino, entre otros, y que experiencialmente el que experimenta, siente, crea y vive el juego no es un cerebro aislado, sino un organismo, un individuo como un todo, con una corporalidad, una historia, un presente y un mundo subjetivo propio de su identidad, único e irrepetible. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por esa interesante presentación. Y qué bonita la frase que dijiste al final, ¿cierto? Que no solamente es el juego y el cerebro, sino que es un todo. Es un niño con una identidad, con intereses, que coloca parte de sí mismo en el juego que realiza. ¿No? Y eso, y bueno, y esto de la importancia que tiene el juego en nuestro desarrollo y está súper ligado también a nuestro proceso evolutivo. Así es. Bueno, para el público que nos está viendo, aproximadamente tenemos 430 personas que nos ven, incluyendo personas desde México, Argentina y bueno, Chile. Qué bien. Son muchas personas, está súper interesante la presentación. Francisco, quien nos expuso recién, nos habló sobre el desarrollo del juego y cómo eso impacta en nuestra neurobiología, en nuestro desarrollo. Él es doctorante de psicología de la Universidad Católica y ahora nos va a presentar Gabriela, quien es tecnólogo médico de la Universidad de Chile y es magistra en ciencias biológicas y magistra en docencia de ciencias de la salud también de la Universidad de Chile. Así que, Gabriela, por favor, queremos ver su presentación. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Gracias. 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 ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. Ya. Hola, buenos días. ¿Me escuchan, no? Sí. Ya. Todo bien. Ok. Buenos días a todos los que nos están viendo en nuestro webinar. Bueno, pues, vamos a hablar de la primera semana. Primeramente, darle las gracias a Sedeti por esta invitación. Bueno, y yo voy a conversarles acerca de la importancia del juego en el aprendizaje. Para eso me va a ser muy importante lo que acaba de mencionar Francisco y su interesante charla. En primer lugar, entonces, vamos a hablar un poco del aprendizaje y posteriormente del juego para unir estos dos pernos. Tenemos que considerar que el aprendizaje es un proceso por el cual se produce un cambio relativamente permanente en la conducta acompañado de cambios estructurales y funcionales en el cerebro que permiten al organismo adaptarse a las condiciones cambiantes del medio ambiente. Generalmente nosotros partimos de que cambios en el medio ambiente se reflejan en cambios en la conducta. Eso es lo más habitual. O sea, si me cambia el ambiente, me cambia la conducta. Sin embargo, desde las neurociencias nosotros tenemos que tener claro de que media este cambio del ambiente al cambio de la conducta estos cambios estructurales y funcionales que se dan a nivel del sistema nervioso central. Y eso es lo que se llamamos neuroplasticidad. La neuroplasticidad entonces va a ser estos cambios dinámicos que se están produciendo de conexiones entre los sistemas que ya se mencionaron anteriormente, lo cierto es que van a ir complejizando esta acción cerebral. La neuroplasticidad ocurre principalmente bajo tres condiciones. Durante el desarrollo normal del cerebro, desde que se nace o desde la edad pre-intoperina, un cierto, antes del nacimiento, desde que se forma el sistema nervioso central, va madurando a través de toda la vida. Esto es un desarrollo normal que ocurre en el cerebro. Pero también esta neuroplasticidad, como ya mencionamos anteriormente, se da durante el aprendizaje. Y esto ocurre durante toda la vida. Cuando hablamos de aprendizaje, tenemos que tener claro que no solamente estamos hablando del aprendizaje académico, sino que el aprendizaje por las experiencias de la vida, desde el nacimiento, no sé, durante toda la vida. Ese es otro concepto que también hay que mencionar. El aprendizaje, incluso académico, no es solamente durante cierta época de la vida, durante el colegio, la universidad, sino que puede darse durante toda la vida. Nunca hay que limitarse a eso. Y otra cosa que hay que tener claro acá es que estamos aprendiendo de las experiencias. Y las experiencias, a veces, no las podemos manejar, ¿ya? Sobre todo en un niño. Por ejemplo, esta experiencia que estamos viviendo durante esta pandemia, ¿no es cierto?, es una experiencia de aprendizaje para todos. Es algo inédito y que nos está haciendo, está cambiando el ambiente, el ambiente al cual nosotros estábamos habituados, está cambiando. Por lo tanto, nuestro cerebro tiene que acomodarse, hay que echar mano de la neuroplasticidad para poder sacar aprendizajes de esta situación. Y la tercera condición en la cual vemos esta neuroplasticidad puede evidenciarse, ¿no es cierto?, es como un mecanismo adaptativo frente a daño cerebral. Eso generalmente se puede observar en personas que han sufrido, por ejemplo, un infarto cerebral, ¿no es cierto?, como, dependiendo también de la magnitud de este daño, puede a veces recuperarse satisfactoriamente. Entonces, esto es producto de la neuroplasticidad. Como decíamos, el desarrollo, esta neuroplasticidad se da a través de toda la vida, tiene que ver con la edad de la persona. Vemos acá este desarrollo cerebral de niños y adolescentes a través del pie. Este es un trabajo muy interesante, ya que durante todo ese periodo se evaluaron los cerebros a través de las imágenes de resonancia magnética de los mismos niños. O sea, el mismo niño se fue siguiendo en el pie. En ese momento, este es un paper del año 2004, se hizo el corte a los 20 años, porque se consideraba en ese momento que en los 20 años ya había una maduración cerebral plena. Sin embargo, hoy en día, a través de técnicas mucho más sofisticadas, hemos podido evidenciar que la maduración cerebral, el término, digamos, de la maduración cerebral ocurre alrededor de los 30 años. Entonces, continúa más allá. Sin embargo, aquí lo que podemos señalar es que, si ustedes se fijan, el cerebro, en esta imagen de resonancia magnética, se va volviendo azul. Este azul quiere decir que hay menos sustancia gris y más sustancia blanca. No es que la sustancia gris desaparezca, ya, sino que no se evidencia. Porque al haber conectividad, estas conexiones entre las neuronas, se van mielinizando. Y eso es lo que le va dando el color, ¿no es cierto?, blanco al cerebro. Si ustedes se fijan, que hay una maduración que va desde atrás hacia adelante. Es decir, no madura el cerebro en todo, de una sola vez, ¿ya? No es que hay una maduración progresiva que va acercándose a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, que es la parte de la corteza que nos hace más humanos, que es donde están asentadas muchas de las funciones ejecutivas. Acá es interesante ver, y yo me voy a centrar, en estos primeros dos años, estos maravillosos primeros dos años de edad. Si ustedes se fijan, desde la edad intuperina, 36 semanas de gestación, recién nacido, tres meses, seis meses, dos años, a los dos años, hay una sinaptogénesis exuberante. Si ustedes se fijan, hay mucha conectividad entre las neuronas, lo cual significa también conexión entre distintas estructuras, que son las que se señalaron en la presentación anterior. Entonces, hay distintas estructuras, y esto permite, entonces, esta conectividad ir estableciendo conexiones entre distintas estructuras de nuestro cerebro. Pero si ustedes se fijan, a los cuatro años y a los seis años, dan la impresión de que hay menos conectividad, y eso es así. Hay menos conectividad porque existe la poda sináptica. Esa poda sináptica, entonces, va a eliminar las conexiones que no se han utilizado. Sin embargo, la buena noticia es que esas conexiones que quedan son más potentes, porque son las que se han elaborado más, son sobre las cuales se ha trabajado más. Pero además, han sido construidas en base a la información anterior. No es que la información se pierda, sino que la información se va creando y recreando, y esa es la que va permaneciendo en nuestro cerebro. Posteriormente, hay otra poda en la adolescencia, donde también se requiere que haya menor conectividad para que las conexiones que quedan sean más eficientes. El sistema, entonces, se va complejizando, porque va estableciendo estas conexiones más duraderas entre las distintas estructuras cerebrales, ¿no es cierto? Y la mielinización hace que, entonces, sea este flujo de la información de un sector a otro, sea mucho más eficiente. Ahora, esto, como veíamos anteriormente, toda esta sinaptogénesis es la que va a ir creándose a través de factores neurotróficos, fundamentalmente de DNF, ¿no es cierto? Porque tiene que haber estos factores tróficos para que se establezcan, para que crezcan estas conexiones que van a permitir la unión de distintas estructuras. Pasamos, entonces, al juego. Como decía, el segundo aspecto de esta presentación. El juego es esencial y universal y se da en todas las culturas y en toda la sociedad. Puede variar, obviamente, de un lugar a otro, dependiendo de la, especialmente, de la cultura, de la diferentes culturas que tienen los distintos grupos. Pero el concepto de juego, ¿no es cierto?, se va a mantener en todas ellas. Se trata también de una actividad que no es exclusiva de los seres humanos. Ya lo mencioné también Francisco anteriormente. Todos los mamíferos, por lo menos, todos los mamíferos juegan. Y es ahí, tal como él señalaba, ¿no es cierto?, ¿para qué juegan los mamíferos? ¿No es cierto?, entonces, porque a través del juego pueden irse preparando para la vida adulta. Para aprender a cazar, para aprender a protegerse de los depredadores, para buscar el alimento, etc. ¿No es cierto?, ¿no es cierto?, pero es una forma de prepararse la vida adulta. Y nosotros también somos mamíferos. Entonces, para nosotros también el juego es una forma de prepararnos para la vida adulta. También, como ya señalé anteriormente, el juego es facilitador de la sinaptogénesis. Como les decía, se liberan muchos factores neurotróficos que van a facilitar el desarrollo de las conexiones sinápticas y la transmisión de la información entre las neuronas. Se requiere, ¿no es cierto?, que haya algo que hace que se creen que estas conexiones crezcan, ¿no es cierto?, a veces hacen un recorrido bastante extenso para conectar dos núcleos que están aparentemente muy alejados. Y eso lo evidenciamos en el cerebro humano adulto, porque en los niños la conectividad es entre estructuras muy cercanas. fisiológicamente. En cambio, en el adulto, que tiene un cerebro mucho más complejo, esta conectividad involucra uniones de estructuras bastante alejadas una de la otra. Bueno, estructuralmente, el juego está estrechamente vinculado a las dimensiones básicas del desarrollo infantil, de todo aspecto, psicomotor, intelectual, social, afectivo, emocional. Todas las áreas, ¿no es cierto? Sin embargo, el juego también tiene que estar vinculado al proceso de neurodesarrollo. Tenemos desde los juegos sensoriales, juegos motores, juegos socioemocionales, juegos cognoscitivos. Porque si ustedes se fijan, va involucrando áreas que en los más pequeños todavía no están maduras. ¿Ya? Entonces, tiene que ir madurando el cerebro para que se pueda cada vez ir complejizando el juego al cual se va a exponer el niño. Como ya señalamos, la plasticidad cerebral es máxima en los primeros dos años del neurodesarrollo. Y ahí, cualquiera que haya visto un niño, ¿no es cierto? Desde que nace hasta el año, hay un cambio pero extraordinario, ¿no es cierto? En todo aspecto. Pero en estos primeros dos años que hace relación a lo que mencionábamos anteriormente, esta neuroplasticidad esta explosión de sinaptogénesis que se está produciendo es una etapa en la que se adquieren los aprendizajes indispensables para la adaptación al médico. El desplazamiento, ¿no es cierto? Desde el bebé que se mueve solamente, mueve sus extremidades, posteriormente viene el bateo, después viene el caminar, ¿no es cierto? Con todas las dificultades que eso tiene. Eso es un proceso muy, muy importante en la vida del niño. Lo mismo ocurre con la comunicación. Primero una comunicación exclusivamente visual, después la comunicación a través de los gestos, a través del llanto, para posteriormente llegar a la comunicación del lenguaje verbal. ¿Ya? También, esto es un desarrollo increíble para lo que es, ¿no es cierto? El ser humano. Y entre medio de todo esto está la interacción social. Pues la interacción social es la que me va a permitir, ¿no es cierto? Estas otras adaptaciones al médico. En general, en esta etapa, el niño necesita de un adulto como mediador, ya que responde a las actividades que se le presenten. A no ser que el niño juegue con sus manos, juegue con su lengua, a veces, ¿no es cierto? O juegue con la mano en la boca, etcétera. Generalmente, va a necesitar que un adulto, ¿no es cierto? Guíe su aprendizaje. Y en esta etapa, principalmente, el juego va a ser de tipo motor, manipulación de objetos. Y su función es el desarrollo de los sentidos, el control de la coordinación, descubrir propiedades físicas de los objetos. Es duro, es blanco, es suave, es helado, es caliente, etcétera. Y descubrir también las posibilidades propias. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo, qué puedo hacer con mi cuerpo? ¿No es cierto? Como decía anteriormente, el desplazamiento. ¿Cómo puedo gatear primero? ¿Cómo puedo pararme y puedo caminar? sin embargo, aquí se ven algunos juegos, ¿no es cierto? Pero, las cosas pueden ser mucho más simples. Jugar significa también interactuar con un adulto, que en este caso puede ser la madre, el padre, entre paréntesis, esta es mi nieta, ya, a la cual he podido seguir en este aprendizaje. Ver qué posibilidades tiene de moverse, ya, tirarse al suelo con ellos, ¿no es cierto? Eso es jugar, es seguir al niño en este conocimiento de su mundo exterior. Pero también vemos acá que a esta edad, tiene un año, esta niña, ella ya puede elegir, puede ir y buscar el cuento que quiere que le lea. Y ella puede jugar a que lee. Todos estos son aprestos a lo que va a ser posteriormente su acercamiento ya cuando sepa leer, ¿no es cierto? Pero es interesante esta aproximación que uno puede darle al niño porque pueden ser libros, pueden ser revistas, puede ser cualquier cosa. Y eso nos trae las claves del aprendizaje. En las claves del aprendizaje tenemos la atención, la novedad. Esto es lo que va a mover al niño, porque le va a traer su atención, algo nuevo atrae su atención. Pero también tenemos la motivación, la motivación que puede ser intrínseca o extrínseca. En los niños pequeños es intrínseca, hacen las cosas porque les gusta, ¿ya? Eso lo mueve, la motivación es lo que me mueve a la acción. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Ya? Entonces, los niños pequeños es simplemente la atención, algo le atrae la atención, algo novedoso y hace que vaya de alguna manera, oriente su cuerpo, ya sea gateando, caminando, ¿no es cierto? Se acerque y pueda manipularlo. Fundamentalmente, en esta edad es manipulación. Bueno, tenemos también el tercer clave que es la memoria, de la cual podríamos hablar mucho, ¿no es cierto? Pero obviamente está dentro de las claves del aprendizaje porque, bueno, sin memoria no hay aprendizaje. Lo otro sería la intención. El principio de cualquier aprendizaje significativo es la curiosidad. ¿Está bien? Porque la curiosidad es parte de la motivación en chíncipe, ¿ya? Y atrae la atención. Por lo tanto, voy a tener la curiosidad, me va a guiar la atención y la motivación. Y ahí entramos entonces en el aprender jugando, que es como debiera plantearse el aprendizaje. Jugar. Porque voy a tener la atención y la motivación. ¿Ya? O sea, solamente con eso ya voy a estar aprendiendo. Que es lo que hacen los niños preescolares. Por lo tanto, proporcionar a los niños experiencias prácticas, activas y lúdicas, ayuda a potenciar y enriquecer el aprendizaje. El niño aprende manipulando y aprende también de los errores. Se da cuenta, en cierto, de un error. Aquí, claro, como se señalaba anteriormente, hay que estar atento a la frustración que puede experimentar a un niño porque no le resulta lo que quiere hacer. pero uno ahí, el adulto que es el que guía, el adulto guía, ya sea el cuidador, padre, la madre, o puede ser en el colegio, ¿no es cierto?, en el jardín, en la parvularia, etcétera. Tiene que estar atento a esta situación. La motivación, además, involucra a los niños en su propio aprendizaje. Y esto es interesante porque, como se señalaba en la charla anterior, es el aprendizaje propio, pero también colaborativo. Si yo aprendo en un grupo, voy a estar también compartiendo esta información con mi grupo y voy a estar también logrando a través de este juego de pares que aquellos niños, aquellos compañeros que tienen alguna dificultad, a veces el otro compañero puede ayudarlo a solucionar este problema. Aquí se echa mano también mucho a la empatía. ¿Cierto? Que a este nivel es bastante importante. La posibilidad entonces de aprender mediante el juego no es exclusiva de los niños en edad preescolar. También se puede aplicar en la educación básica, media y universitaria. Es tan interesante porque a veces se piensa que no solamente que no es más bien dicho que es pérdida de tiempo jugar en educación media y educación universitaria. Que el juego no tiene sentido a ese nivel. Yo opino todo lo contrario. Sin embargo, claramente se pasa aquí del juego libre que veíamos anteriormente al juego dirigido. Pero juego de todas maneras. O sea, el aprender gozoso es una cosa interesante. Por ejemplo, realizar un cajúd al inicio de una clase va a activar las motivaciones intrínseca y extrínseca. Les menciono el cajúd como puedo mencionar cualquier otra aplicación porque esta la he ocupado yo, ¿no es cierto? Y puedo decir que sí es motivadora. Tenemos que ver actividades que sean motivadoras. Y esta tiene una motivación intrínseca, me gusta, y el juego tiene mucho de eso en general. Lo hago porque me gusta. Y intrínseca porque además, ¿no es cierto? Tengo un premio. Y ahí entramos al aprendizaje activo. El cerebro aprende mejor cuando tiene la oportunidad de hacer. Al cerebro, así como le gustan los desafíos, le gusta la novedad, le gusta hacer. Entonces, en la medida que yo hago, puedo hacer mejor, puedo asentar mejor, puedo lograr un aprendizaje más significativo. Los juegos de roles, así como vemos la niña, ¿no es cierto?, pequeña, que juega a ser enfermera con su muñeca, luego va a ser una niña universitaria que a través de simulaciones puede experimentar, ¿no es cierto?, puede aprender, puede desarrollar competencias que van a ser útiles en su vida profesional. Por lo tanto, el juego de roles promueve la construcción de conocimiento junto con el desarrollo de habilidades personales y sociales. No es solamente aprender, cuando ya está en la etapa aquí, como vemos en la etapa universitaria, no es solamente aprender cómo se deben hacer las cosas, sino que se hacen las cosas para lograr las competencias profesionales necesarias. entonces, en el aprendizaje activo tenemos que constituir una estrategia didáctica que apunta a desarrollar habilidades del pensamiento, aprender a pensar en forma crítica, no es repetir lo que el profesor dijo, ¿no es cierto?, es elaborar una forma de aprender. Permite desarrollar varias actividades, tomar decisiones en forma responsable, buscar alternativas de solución desde distintas perspectivas, la flexibilidad cognitiva, y es aquí donde a veces pienso, ¿cómo? si no me resulta de una manera de que otra manera puedo hacerlo. Resolver problemas en forma consensuada, esto cuando se trabaja en equipo, ¿no es cierto?, hay que consensuar alguna respuesta a algún problema. Como decía, trabajar en equipo y comunicar de manera eficaz, ¿ya?, también es relevante. Aquí les voy a mostrar nosotros, cuarto año de medicina, usamos el juego. Este juego es una plantilla, ¿no es cierto?, con un raspe, ¿ah?, como el raspe que uno compra en el kiosco de la esquina. De partida, los alumnos están tan acostumbrados a que el estudiar es algo serio, que el juego no tiene cabida, que primero se descolocan con él. ¿Cómo vamos a hacer un raspe? ¿ya?, pero nosotros les damos una serie de preguntas, ellos trabajan en equipo, esto es como la clase invertida, ¿no es cierto?, y cuando llegan tienen que hacer este raspe donde tienen que consensuar, este es un equipo, ¿no es cierto?, que cada uno ve la respuesta, la posible respuesta, consensuar una respuesta sin temor al error, eso es importante, porque no está el profesor que es el que castiga el error, sino que entre ellos ven cuál puede ser la respuesta y no temen decir algo equivocado, porque el compañero, lo mismo que veíamos en los niños pequeños, el compañero es el que le va a decir, no, esto no es así, esto puede que sea de esta otra manera. aquí entonces están consensuando, aquí ya están raspando, aquí ya están felices, porque la respuesta era, apareció la estrellita que tenía que aparecer para decirles que era una respuesta correcta, ¿no es cierto?, y hasta el punto que los estudiantes a veces explotaban de felicidad, aplaudían, y después decían, oh, perdón, profesora, y yo decía, no, aplaudan, ríanse, porque ese es el aprendizaje gozoso, manifiestense nomás, bueno, es decir, colaborar para aprender, pero también aprender a colaborar, que a veces esta parte nos cuesta mucho, no estamos muy acostumbrados a colaborar con los otros, estábamos viviendo, estábamos viviendo yo, porque esta pandemia nos ha mantenido en estatus quo, a ser muy individualistas, a competir con el otro, ¿ya? Entonces nosotros con esta dinámica hemos querido hacer que ellos colaboren entre ellos para aprender, pero nos hemos dado cuenta de que ellos también tienen que aprender a colaborar. Gracias, sigamos jugando, que nos hace bien. muchas gracias Gabriela por tu presentación, estaba súper interesante, les voy a dar un mensaje a las personas que nos están viendo, y es que el webinar va a quedar grabado para que lo puedan ver después, y pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat para realizarlas al finalizar las presentaciones. Bueno, en estos minutos tenemos cerca de 450 personas viéndonos, y saludos a Lota, Cauquenes y otras ciudades de Chile desde donde nos mandan saludos. Ahora viene la presentación de Fernanda, quien nos va a hablar un poco sobre los juegos. aquí estoy. Voy a compartir. ahí está, ¿se ve? Sí, vea. Buenos días, quiero agradecer también la invitación, y agradecer también a mi marido que colaboró conmigo en poder prepararla con mucho cariño para todos ustedes. Yo soy María Fernanda, soy profesora y actualmente me desempeño como subdirectora en un colegio de la comuna de Pudahuel. Soy súper jugona, me encantan los juegos de mesa, y este pasatiempo lo disfruto jugando y también manteniendo un medio donde comparto este hobby en Instagram, cuenta que está dedicada exclusivamente a los juegos de mesa, así que para los que están viendo, si quieren alguna recomendación, alguna orientación o lo que quieran, me pueden seguir en arroba mafesantanderm. Quisiera hacer un contexto breve, comenzando y complementando lo que comentaba Gabriela, ¿qué son los juegos? Y estos se definen como actividades lúdicas, recreativas y placenteras que pueden disfrutarse a cualquier edad, y hago énfasis en que puede ser a cualquier edad, porque podríamos asociarlos tal vez solo a los pequeños, pero resulta una actividad muy placentera también para adolescentes, adultos, abuelos y abuelas. Se está jugando cuando hay una sensación de disfrute e importa más el juego en sí mismo que el resultado que se pueda obtener, ganar o perder, por ejemplo. Y los juegos presentan ciertas características, en primer lugar es libre, porque podemos jugar en cualquier momento, en cualquier lugar y con quienes queramos hacerlo. Es divertido, porque jugamos para pasarlo bien, para entretenernos y tener un momento de disfrute. Es espontáneo, porque nos lleva a buscar situaciones cómodas, donde nuestra forma de actuar es mucho más genuina y natural. Es intrascendente, porque es para pasarlo bien en un momento determinado. Es aventurero, porque no sabemos cuál va a ser el resultado final. La única certeza que tenemos es que vamos a jugar. Es emocionante, porque podremos transitar por distintas emociones debido a las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos jugando. Es comprometido, porque requiere de nuestra participación y de nuestra atención activa. Es creativo, a la hora de buscar soluciones entre los diferentes estímulos que percibimos al jugar. Es focalizado, porque mientras jugamos, nos olvidamos de otros quehaceres o preocupaciones que podamos tener. Es reglado, porque todo juego tiene reglas mínimas que los participantes deben respetar, lo que a su vez lo hace igualitario, pues todos los jugadores están bajo las mismas condiciones. Gracias a todas estas características, los juegos, tanto en sí mismo como en un contexto, como en el contexto donde se producen, colaboran en el desarrollo cognitivo, emocional y social de cualquier persona. Nos apoyen en la creencia de nuestras propias habilidades y también favorecen una actitud activa en el desarrollo de nuestras capacidades. Y la siguiente contextualización que quisiera hacer es que existe una abundante diversidad de juegos, pero yo me voy a referir particularmente a los juegos reglados de mesa, que se desarrollan habitualmente en un tablero o sobre una mesa y se utilizan cartas, fichas, dados o peones como componentes para el desarrollo de su mecánica. No implican una actividad física aunque algunos puedan requerir alguna parte más activa como levantarse de la silla. Y estos juegos de mesa se pueden clasificar en los clásicos o de primera generación que son los que nosotros comúnmente asociamos a los juegos de mesa como el ludo, la yenga, el dominó, juegos de naipes como el carioca, dados como los cachos, el ajedrez, por ejemplo, y los juegos de segunda generación o modernos que son más contemporáneos y se diferencian de los clásicos en varios aspectos. Primero, tienen un uso de temáticas definidas, presentan un mayor nivel de complejidad porque incluyen diversos elementos en su mecánica, las decisiones de los jugadores cobran relevancia en el desarrollo de la partida, estimulan diversas habilidades gracias a su dinamismo y su versatilidad, son obras de autor con su nombre presente en la caja, lo que da pistas de los elementos o mecánicas del juego y son publicados por diversas editoriales y pertenecen a un amplio grupo que comparte características comunes según su estilo o mecánica, eso es lo que llamamos género. como lo mencioné, el juego está creado para divertirse, ese es su propósito, pero aún así podemos encontrar beneficios asociados en diferentes contextos y puede ser utilizado con diversos fines. En mi experiencia como jugona he encontrado tres importantes espacios en los cuales los juegos aportan. En primer lugar en las escuelas porque colaboran a una sana convivencia en instancias como recreos o talleres, por ejemplo, generando un espacio de encuentro amigable donde se pueden desarrollar habilidades socioemocionales y se potencian valores como el respeto, la empatía o la tolerancia y además pueden ser utilizados como una herramienta de apoyo pedagógico para el trabajo intencionado de algún objetivo curricular o para el desarrollo de habilidades cognitivas provocando una experiencia más significativa de aprendizaje. Por todo esto los juegos contribuyen al desarrollo de competencias generando seguridad en sí mismos para que las personas sean más resolutivas y capaces de tomar decisiones puedan aprender a manejar sus emociones y a interactuar positivamente con otros. Un segundo espacio es el ámbito laboral. Los juegos pueden ser incluidos como una forma de autocuidado para los colaboradores de cualquier institución si se mantienen ludotecas dentro de los espacios de trabajo o se incluyen en alguna actividad de recreación pueden estimular momentos de relajo y distensión y además se pueden utilizar intencionadamente como un recurso que permita potenciar competencias laborales que se quieran desarrollar dentro de un equipo de trabajo como la comunicación efectiva la toma de decisiones la iniciativa o el mismo trabajo colaborativo. Y un tercer espacio es dentro del núcleo familiar o con amigos en los que encuentras un modo diferente de interacción con las personas que quieres lo que permite fortalecer vínculos y fomentar la comunicación en un ambiente de entretención donde se comparte con mucha alegría. Además esto va a generar lindos recuerdos familiares que van a quedar para toda la vida. Y ahora lo más entretenido las recomendaciones voy a hacer tres recomendaciones en primer lugar les compartiré en qué fijarse al momento de encontrarse con una caja de juegos la segunda recomendación es que he seleccionado cuatro juegos que podrían disfrutar en el hogar en familia durante este periodo de pandemia y finalmente les comentaré dónde pueden encontrar juegos de mesa. Como les comenté los juegos de mesa modernos tienen ciertas características que podemos encontrar como referencia en las mismas cajas entonces es muy importante saber qué tipo de juego quiero para poder elegir con mayor información porque hay muchísima variedad entonces con lo primero que nos vamos a encontrar es con el nombre del juego va a estar presente también el autor y el diseñador del juego también va a presentar el rango de la cantidad de jugadores para los cuales ese juego fue creado va a estar también el tiempo de partida aproximado de ese juego va a decir desde qué edad se puede jugar algunos juegos van a tener presente y estampado en la caja el reconocimiento que son premiaciones que hacen expertos a los mejores juegos del año el más conocido dentro del mundo jugón es el Spiel des Jahres que se realiza en Alemania desde 1978 y por último va a tener la editorial esta información puede presentarse con una gráfica diferente en cada caja pero todos incluyen estos datos que yo les acabo de presentar y son datos referenciales por lo tanto podrían tener una pequeña variación en la realidad según las características de los jugadores y en el reverso de la caja vamos a encontrar información adicional un poco más detallada de los componentes la temática el idioma contacto y un resumen de qué se trata para que ustedes puedan ver si es lo que quieren o no hasta aquí en síntesis sabemos entonces que a través del juego no solo vamos a conseguir divertirnos que ya es algo importantísimo y además es el objetivo y el propósito para lo cual los juegos de mesa han sido creados sino que además en cualquier contexto son para cualquier edad y en cualquier contexto vamos a poder desarrollar capacidades vamos a poder establecer vínculos afectivos vamos a crear espacios de cooperación y comunicación que van a permitir mejorar la socialización entre las personas todos los juegos fortalecen la seguridad y la confianza en sí mismo al momento de tomar decisiones por lo que los que les voy a recomendar ahora favorecen precisamente una autoestima positiva como les adelanté los juegos de mesa pueden clasificarse por géneros o estilos según las características de su mecánica existen variados pero para esta presentación yo escogí cuatro en primer lugar el tipo de juego filler que son juegos que representan desafíos de corta duración son de 15 a 25 minutos una partida son de una mecánica muy sencilla y rápida y se explica en pocos minutos y además los reglamentos suelen ser de muy pocas páginas lo que permite que podamos empezar a jugar inmediatamente son ideales para la familia para grupos de amigos porque tienen una alta interacción entre los jugadores dentro de este género yo les recomiendo Double que es la imagen más grande que se ve ahí es un juego que va desde los 6 años y con un tiempo de partida aproximado de 15 minutos y es de 2 a 5 jugadores este es un juego de percepción visual donde vamos a tener que encontrar símbolos iguales entre las diferentes tarjetas que trae potencia habilidades como el reconocer al encontrar un símbolo común entre las cartas comparar al observar las cartas y poder encontrar el símbolo común asociar al establecer una relación entre dos cartas los símbolos comunes que traen diferenciar al momento de comparar entre dos o más cartas con símbolos iguales o distintos distinguir al reconocer un símbolo entre varios otros en una misma carta y se vive en valores como la valentía teniendo una actitud de confianza en sí mismo al momento de poder encontrar un símbolo y decirlo en voz alta porque lo tienen que mencionar y perseverancia teniendo una actitud de continuar a pesar de los obstáculos que pueda presentar otros títulos que recomiendo en este género son Parade Llama Toma 6 y Coloreto son todos juegos de cartas un segundo género es el de los Party Games que se definen como juegos para un gran número de personas con mucha risa mucha diversión tienen una duración un poco más que la de los filler por sobre los 20 minutos sus reglamentos y mecánicas son bastante simples y la mayoría son cooperativos son ideales para la familia para grupos de amigos o para cualquier reunión social y también presentan una alta interacción entre los jugadores dentro de este género yo recomiendo The Mind que es un juego desde los 8 años y con un tiempo de partida de 25 minutos de 2 a 4 jugadores es un juego colaborativo es decir todos somos parte de un equipo para poder alcanzar el objetivo común que en este caso es poder superar los 12 niveles que trae el juego y que se tiene que realizar con el desafío de estar en silencio sin poder comunicarnos a nuestra familia y amigos este juego les encanta es una sensación las habilidades que potencia este juego son inferir al extraer un juicio de los comportamientos observables de los compañeros colaborar al realizar un trabajo conjunto con otros para poder conseguir un objetivo en común decidir al determinar en qué momento es mejor descartarme de una carta valorar al atribuir cualidades al equipo considerando su desempeño y apoyar al ayudar al equipo a conseguir los objetivos en este juego se viven valores como la confianza teniendo una actitud de altas expectativas en el desempeño del equipo y al momento de poder tomar una decisión descartando una carta y de solidaridad teniendo una actitud de colaboración y apoyo para poder alcanzar un objetivo común otros títulos que recomiendo en este género son Yogi Virus Los odiosos 7 y El código secreto un plus de este género de juego es que son menos costosos sus valores fluctúan entre los 9.000 y los 12.000 pesos por lo tanto podrían tener un mejor acceso el tercer género que vamos a revisar es el de los abstractos este género en este género los juegos se basan en su mecánica y tienen muy poco o nulo componente temático suelen ser de un grado mayor de complejidad en el desarrollo de su estrategia aunque sus reglamentos son simples de entender dependiendo del juego en estos juegos habrá una alta o una baja interacción entre los jugadores Dixit me parece que es un juego mucho más conocido y encantador que va desde los 8 años tiene un tiempo de partida de 30 a 40 minutos y este que ustedes están viendo va de 3 a 12 jugadores porque hay otra versión que es hasta 6 jugadores pero el juego es el mismo además Dixit presenta expansiones las expansiones de los juegos son cajas independientes pero que necesitan del juego base para poder jugarlo este juego fue el mejor juego del año del 2010 y reúne una mecánica simple en la que la narrativa va a ser el motor de la partida y además tiene una belleza increíble en sus ilustraciones este juego potencia habilidades como interpretar imágenes oníricas para asociarlas a un concepto alguna frase o a un sonido crear ideas originales a partir de estas imágenes oníricas elaborar a través de la imaginación y de la creatividad un relato que se asocie a un concepto a una frase o un sonido a una imagen narrar al momento de ser el cuentacuentos y poder contar su carta expresar ideas al explicar el porqué de la elección de su carta y describir al mostrar los elementos de la carta que lo hicieron pensar en un concepto en una frase o en un sonido asociado a la imagen en este juego se vivieron valores como la capacidad de asombro teniendo una actitud de interés y admiración por su creación y la de sus compañeros tolerancia frente al resultado del juego que es perder o ganar y otros títulos que recomiendan este género son el Rift el Patchwork Sagrada y Azul y la última recomendación en estos juegos de mesa que les voy a hacer es del género de los Eurogame estos juegos se denominan de este modo por su origen en Alemania su tiempo de duración es superior a los que ya les he presentado es entre los 30 y los 120 minutos sus mecánicas se basan en la selección de roles colocación de trabajadores construcción de mazo y gestión de recursos las reglas son variables en complejidad según el juego y son de carácter estratégico y la mayoría de ellos tienen una baja interacción entre los jugadores aventureros al tren se ha vuelto un clásico dentro de este género y se puede jugar desde los 8 años y con un tiempo de partida estimado de 45 a 90 minutos dependiendo de la cantidad de jugadores que es de 2 a 5 personas es uno de mis juegos favoritos aquí vas a tener que lograr recorridos o rutas de tren específicas para poder obtener puntos a través de una serie de acciones que tienen que ser muy bien pensadas la familia de los aventureros es muy amplia existen distintas cajas con diferentes mapas y también existen expansiones por lo tanto si quisiera hay que tener mucho cuidado y precaución para poder elegir la caja adecuada y no equivocarse con una expansión porque necesitarían un juego base el que yo recomiendo porque considero más completo es este que está en la imagen que es de Europa este juego potencia habilidades como el planear una estrategia de qué acción es más pertinente de realizar en su turno analizar al pensar en sus propias acciones y la de los otros jugadores organizar al poder preparar secuenciadamente las acciones que va a realizar decidir al momento de ejecutar una acción y evaluar al considerar el éxito o desacierto de la estrategia que pensó se vive en valores como la honestidad teniendo una actitud de comprometerse a actuar de forma correcta moralmente y de perseverancia teniendo una actitud de terminar lo que se inicia porque este juego tiene una partida mucho más prolongada un tiempo de partida más prolongada otros títulos que recomiendo en este género son el Takenoko el Carcassonne Stone Age y Catán que también es un juego muy famoso y mucho más conocido y la última recomendación es que a lo largo del país existen muchas tiendas especializadas de juegos de mesa así que pueden encontrar la indicada en su región y si quisieran algún dato más específico me pueden preguntar por Instagram y yo puedo buscar ahí la que le puede quedar más cerca pero en esta oportunidad además he elegido una de mis tiendas favoritas yo no tengo ningún compromiso contractual con la tienda ni nada la recomendación es solo como cliente y porque reúne algunas características que para mí como jugona son muy importantes que tiene una excelente y cercana atención una orientación precisa para que puedas encontrar el juego que buscas tiene un nutrido catálogo y su dueño responde muy rápido esta tienda se encuentra en la región metropolitana realiza pedidos a todo Chile y se mantiene funcionando en esta época de pandemia es en Roque y se pueden comunicar directamente con su dueño por Instagram y además para esta oportunidad la tienda nos ha regaloneado con un 10% de descuento en la compra de juegos de mesa utilizando el código que ahí aparece MAFE quiero jugar en su página web que se va a mantener vigente desde hoy y hasta el domingo 12 de julio por si alguno de los títulos que vieron les parece interesante y quieren disfrutar en familia muchísimas gracias y un saludo a mis queridos estelares muchas gracias Fernanda estuvo muy interesante tu presentación y muy entretenido los juegos que nos mostraste ahora tenemos muchas preguntas y por tiempo no vamos a poder responderlas todas pero vamos a seleccionar algunas de ellas y la primera pregunta que tenemos es de María Ignacia Lira que pregunta para Francisco si es una buena estrategia terapéutica el juego para niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo bueno muy buena pregunta muy interesante todo el tema del neurodesarrollo como ámbito de la experiencia humana hay sin duda que posibilidades en el sentido de que nosotros lo que vamos a hacer en el espacio del juego es promover esa coordinación todo depende también de la manera como lo hagamos pero dentro de esa manera y como retomando hacia donde yo fui terminando mi presentación esta idea de estar en el presente en el momento del juego a mí me parece que sí es una buena estrategia terapéutica y no solo terapéutica sino de crianza de calidad de la interacción utilizar el espacio del juego interactuando con los niños y las niñas estando presentes en el momento poniendo atención nosotros a cuáles son sus señales de cómo ellos están experimentando el juego de ir haciendo una lo que se conoce como una aproximación mentalizante es decir ir poniéndolo en su lugar desde el punto de vista emocional ir viendo dónde está puesta su atención ir viendo cuál es la intencionalidad que va fluyendo en el juego de manera de nosotros poder ir en la mayor medida posible irnos sintonizando con la experiencia en curso que está ocurriendo en ese espacio de interacción y de esa forma podemos ir estimulando podemos ir generando condiciones para poder ir generando encuentros encuentros mentales encuentros intersubjetivos entre los niños las niñas sea esa condición o cualquier otra y nosotros como como miembros de esa interacción lúdica bien otra de las preguntas que hay no sé quién quién va a querer responderla es de Denise Schneider y ella pregunta cómo se trabaja la motivación en adolescentes tal vez Gabriela quiere responderla sí puede ser por lo menos en parte la motivación surge no es cierto de la atención surge también de la emoción la emoción es muy importante para motivar a los estudiantes a los adolescentes en este caso o sea que ellos se sientan gratos ¿no es cierto? en lo que están haciendo porque una emoción positiva es placentera pero también tenemos emociones negativas que nos alejan ¿no es cierto? de lo que nosotros queremos obtener entonces la motivación intrínseca parte ¿no es cierto? de la emoción de la atención del querer hacer las cosas porque me gustan porque me atrae y luego dejamos ¿no es cierto? la emoción la motivación extrínseca que es en base a premio y castigo pero tenemos que trabajar más con la motivación intrínseca y esa surge como digo desde la emocionalidad positiva que es que es sí y Will a medida que uno crece el juego pasa de ser como muy elástico a a usar mucho el cuerpo a usar mucho más las palabras las estrategias como los juegos que nos mostró Fernanda ¿no? también hay que perdón en ese sentido hay que ver igual en qué etapa el desarrollo está el niño para escoger o el adolescente para escoger qué juego vamos a utilizar con ellos ¿no? Sí yo quisiera también agregar algo ahí de lo que ustedes acaban de señalar que la adolescencia es muy importante el empoderamiento o sea que los adolescentes tengan espacio para construir en los juegos ¿sí? en general a los adolescentes no les gusta mucho que se les llene de instrucciones la vida sino que se les permita un espacio que puede ir co-construyendo ¿sí? yo creo que yo también lo vería desde ahí creo que la motivación también se despliega en la medida en que haya libertad y espacio para construir en el juego yo quisiera agregar también que el juego presenta en sí mismo un desafío y eso si se elige el juego adecuado puede ser de por sí motivante para los adolescentes yo les quisiera tal vez compartir brevemente que en el colegio donde yo trabajo llevé juegos a los recreos y las personas que se acercaban eran adolescentes solo porque presentaba un desafío distinto como dice Francisco también en un espacio que era grato para ellos acogedor ameno y la mayoría de los estudiantes que se acercaban eran estudiantes de enseñanza media por ejemplo y pasaron muchísimo tiempo bueno a la vuelta de la pandemia pretendo continuar con lo mismo pero son precisamente ellos los que se acercan porque tienen una motivación ellos propia cuando se enfrentan a estos espacios y a estos desafíos que son además distintos por ejemplo en un contexto escolar donde todo es muy académico y riguroso etcétera y encontrando un espacio como este pues funciona la motivación nace así fluye maravillosamente sí bueno nos queda mucho más tiempo y lo que me gustaría pedirles es que si cada uno de ustedes puede entregar un mensaje breve para la gente que está en la casa en confinamiento en este contexto de pandemia que le podrían recomendar no sé quién quiere partir con sus recomendaciones Francisco ¿Quieres partir? Sí yo pondría el énfasis dándole continuidad también a lo que respondí en la primera pregunta considerar las posibilidades que el juego presenta en el espacio de la interacción interpersonal sin de medio de otras dimensiones del juego yo pondría el énfasis en este momento en donde estamos digamos con un nivel de contacto con los miembros de los sistemas familiares mucho más alto de lo habitual estamos en un momento donde estamos con más tiempo más cantidad de tiempo en el mismo lugar con los niños sin duda que por momentos dificultados por actividades laborales y otros que no nos permiten poder tener todo el tiempo disponible para jugar pero sí estamos en el lugar y yo creo que es muy importante poder destinar dentro de nuestra organización horaria un tiempo estable sistemático para poder jugar con los niños adecuando los juegos y con las niñas también obvio adecuando los juegos a las etapas del desarrollo que tienen y cuando estemos jugando como decía antes pongamos el énfasis al proceso intersubjetivo que hay o sea cómo el niño se está sintiendo con ese juego a qué está poniendo atención cómo me estoy sintiendo yo al jugar de manera de ir haciendo de este juego un proceso sincrónico atendiendo a las características particulares de cada niño o de cada niña pero siempre con la intención de ir promoviendo que el encuentro sea lo más integral posible en las distintas dimensiones que están implicadas sea esta sensoriomotora cognitiva y por sobre todo socioemocional entonces aprovechar esta oportunidad para jugar estando atento y conscientes de la experiencia presente interpersonal que está en curso yo quería agregar me parece muy interesante la respuesta pero hay que pensar que estamos todos en un lugar pero estamos obligados a estar juntos entonces no podemos olvidar ese aspecto porque hay gente que lo único que quiere es salir entonces hay que tener una una mentalidad más positiva al respecto ¿no es cierto? para que esto sea de calidad claro que no sea estamos juntos porque estamos obligados a estar juntos y a soportarnos entonces claro la dinámica es que los curadores los padres los que están a cargo de los niños ¿no es cierto? elaboren en algún momento porque también está el teletrabajo que quita tiempo ¿no es cierto? está el trabajo propio del hogar que también quita tiempo a los niños entonces tratar de organizar algo que sea no tan ideal algo que sea real o sea ¿qué es lo que podemos hacer? entonces dedicar algunos tiempos pero esos tiempos que sean de calidad volvemos a lo mismo ¿qué es lo que tengo? ¿tiempo o calidad? ¿no es cierto? tengo tiempo porque estoy todo el día adentro pero no tengo todo el tiempo para estar con los niños entonces dejar algunos periodos del día ¿no es cierto? para dedicarlos a los niños ¿bien? calidad calidad entonces y juegos distintos juegos a veces hay niños de distintos grupos etarios interactuando en un mismo espacio a veces en un espacio pequeño entonces tiene que también idear de qué manera los mismos niños en distintas edades pueden relacionarse y pueden hacer esta complementariedad de que unos jueguen los más grandes con los más chicos qué sé yo y que todos puedan salir ganando con esta experiencia pero es difícil es muy difícil por lo menos en todo el tiempo que ya llegamos encerrados confinados pero bueno vamos a salir me sumo a las palabras de Gabriela tiempo de calidad y creo que un tiempo de muy buena calidad puede ser jugando es la recomendación que les puedo hacer para todos hay parejas hoy día que también están sorteando la convivencia podría ser compleja adultos niños jóvenes como dice todos interactuando en los mismos espacios a través de un juego es lo que yo puedo recomendar sirve mucho para cuidarse a uno mismo y para también cuidar a nuestras familias queridas muchas gracias bueno con esta presentación hacemos el cierre de los de los webinars que organizó el servicio de neuropsicología y agradecerles a ustedes por la calidad de sus presentaciones que tuvieron súper interesante y tuvieron un impacto esperemos súper positivo también en la gente que los estuvo viendo así que muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias a ustedes por la invitación que estén muy bien gracias 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 por ver el video.